Ya te perdí la fe Ya te perdí la fe Tus ojos y tus hermosos Y van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojos y tus hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Chiquitita Te van a platicar de mí Y van a preguntar también Qué fue lo que pasó Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Tus ojitos hermosos Tus ojitos hermoso Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Y yo ya te perdí la fe Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Y yo ya te perdí la fe